Salto a tierra, voy para Macarí, Llego a puerto, voy para Macarí, Llego a puerto, voy para Macarí. El cariño que te tengo yo no lo puedo negar, Se me sale la babita, yo no lo puedo negar, Llego a puerto, voy para Macarí, Llego a puerto, voy para Macarí, Llego a puerto, voy para Macarí, Llego a puerto, voy para Macarí. Llego a puerto, voy para Macarí, Llego a puerto, voy para Macarí, Llego a puerto, voy para Macarí, De alto centro, hoy para Bacarín, se va a puerto de Almanacarán. Yo no sé muy bien por qué nos matan mal Pero yo sé muy bien por qué no nos vale Yo no sé muy bien por qué nos matan mal Pero yo sé muy bien por qué no nos va bien Somos latinos y si no nos unimos En un par de años nos conectan los cariobas Se llevan el agua y la vine a buscar Y es tal vez mañana Así son los hijos, el lanzador de estos hijos Me revienta la cumbura con un par de dictaduras En matona, les venía como patola Hace cincuenta años que nos hacen tan bien Yo no sé muy bien por qué nos matan mal Pero yo sé muy bien por qué no nos va bien Yo no sé muy bien por qué nos matan mal Pero yo sé muy bien por qué no nos va bien Somos latinos y si no nos unimos En un par de años nos conectan los cariobas Se llevan el agua y la vine a buscar Y es tal vez mañana Así son los gringos, el lanzador de los gringos Me revienta la cumbura con un par de dictaduras En matona, les venía como patola Hace cincuenta años que nos hacen tan bien ¡Va con a la leña de la cola, patología y rico! ¡Va con a la leña de la cola, patología y rico! ¡Va con a la leña de la cola y rico! Lo sonido ¡Va! ¡Va! D'alto a cero y para cái ¡Gracias! ¡Gracias!